Esta es una canción del disco también, que verdaderamente está escrita con sangre, con sangre en serio. Ya, ya está pasando un poquito el dolor, hoy me atreví a voltear a ver el sol, y solo me detuve, pues vi tu cara en una nube. Ya, hoy pude comer algo y caminar, y me animé a volver a ver el mar, y acaso me entretuve, sentí en el aire tu perfume, dicen que no es nada grave, que algún día esta angustia se va a terminar. Ya, solo lloro por las noches, cuando te nombro, cuando no respondes, cuando descubro, que ya no estás. Ya, solo te amo cuando callo, cuando recuerdo tu voz, tus manos, y cada vez que necesito respirar. Ya, aprendí a vivir con todo este dolor, con esta herida aquí en mi corazón, y solo calmo el frío, si te imagino al lado mío. Ya, ya, casi nunca hablo de ti, me ahogo, si me preguntan no sé nada, y tengo perdida la mirada. Ya, 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 solo lloro por las noches, cuando te nombro, cuando no respondes, cuando descubro, que ya no estás. Ya, ya, solo te amo cuando callo, cuando recuerdo tu voz, tus manos, y cada vez que necesito respirar. Ya, ya, solo lloro por las noches, cuando recuerdo tu voz, tus manos, y cada vez que necesito respirar.